¡Hola amigos! Bienvenidos a Toytester. Mirad, aquí tenemos a Dino Marino y a Claudio el Brachiosaurio, que están jugando al escondite. ¿Y con quién estáis jugando, chicos? Pues estamos jugando con un conejito blanco que hay por aquí. Es súper simpático. ¡Sí, se ha escondido! ¡Sí, le tenemos que encontrar! A ver, a ver... Yo no voy a decir nada, pero me parece que estáis un poco lejos. ¡Ya lo veo, ya lo veo! ¡Venga, Claudio, ven, que se ha escondido por allí! ¡Qué divertido! ¡Venga, venga, que le vamos a pillar! ¡Conejito, no te vas a escapar! ¡Uy, pero bueno, se nos ha escapado! ¡Hala, ya no está en el escondite donde estaba antes! No, ¿dónde se habrá ido, Dino? Me parece que vais a tener que buscar mejor. Se os ha escapado. ¡Venga, venga, Claudio, que está por ahí! ¡Ay, ay, ay! De verdad, este conejo se mueve un montón, ¿eh? Es súper difícil jugar al escondite y ganar. ¡Ya, me parece que vamos a perder! ¡Venga, conejo, a ver si te escondes otra vez! ¡Pero no corras tanto, eh! ¡Que nosotros vamos más lentos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Me voy a esconder yo, me voy a esconder yo! ¡A ver, venga, contad, eh! ¡Cinco, seis! ¡Que me escondo, que me escondo! ¡A ver, a ver, dónde está Claudio, dónde está conejito! ¡Escondete tú también, vale! Y así os busco a los dos, que es más divertido, porque Claudio se ha puesto a contar antes y ya ha escuchado más o menos por dónde iba. ¡Venga, conejito, escondete! ¡Vale, vale, genial! ¡Yujú! Ahora tengo que buscar a los dos, al conejito y a Claudio. ¡A ver, quién hay por aquí! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡He visto una cabeza de conejo pillado! ¡Ja, ja, ja! ¡Me parece que el conejo no te está haciendo mucho caso, eh! ¡Que sí, que sí! ¡Que le he pillado! ¡Venga, ahora tenemos que ir juntos a buscar a Claudio, ¿vale? ¡Claudio, dónde estás? ¡Claudio! ¡E-oh, e-oh! ¡Venga, Dinomarino, pero corre un poco, que si no, no lo vas a coger nunca! ¡Ay, ya, es que estoy muy cansado de perseguir al conejito! ¡Claudio, que te tengo que pillar a ti! ¡Dónde estás? ¡E-oh, e-oh, e-oh! ¡Claudio! ¡Pues nada, que no lo veo! ¡Que sí, conejito, que a ti ya te había pillado antes! ¡A ver, ahora tenemos que ir a por Claudio, pero no tengo ni idea de dónde se ha metido! ¡Él sí que se sabe esconder bien, eh! ¡Cómo se nota que llevamos años jugando a esto! ¡A ver, eh! ¡Te pillé, Claudio! ¡Ya los tengo a los dos! ¡Yujú! ¡Soy el mejor encontrando a los que se esconden en este juego! ¡Yujú, yujú, yujú! ¡Venga, Claudio, sal de tu guarida, que ya te he encontrado! ¡Venga! ¡Hala, muy bien, Dinomarino! ¡Yo quiero jugar tan bien como tú! ¡A mí me cuesta mucho más encontrarte cuando te escondes! ¡Ya, bueno, es que son muchos, muchos años de práctica! ¡Ha sido súper divertido jugar al escondite por primera vez con un conejo, ¿verdad? ¡Sí, ha sido muy guay! ¡Nos lo hemos pasado súper bien los tres! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a Toytester! ¡Mirad qué guay! ¡Tenemos a Dinomarino en un lago! ¡Pero bueno, Dinomarino, qué guay! ¡Es que te vas a refrescar un poquito! ¡Sí! ¡Hola! ¡Me apetece bañarme en este lago, ya que hoy hace tan buena temperatura! ¡Estoy aquí, en lo alto de esta roca, viendo a ver cuándo me tiro al agua! ¡Ah, muy bien! ¡Y no llevas flotador ni manguitos! ¡Ya, pero es que es un lago que tampoco cubre mucho! ¡A ver, a ver, a ver! Bueno, es verdad. Bueno, tengo que elegir en qué zona del lago me quiero meter, porque es súper grande y tiene un montón de césped. ¿Habéis visto? ¡Sí, Dinomarino, qué guay, eh! ¡Cómo mola cuando venimos a la naturaleza y pasamos un día en el campo, ¿verdad? ¡Sí! ¡A mí me gusta mucho! ¡Me llenan los pulmones de energía! ¡Mirad! ¡A qué súper chulo el lago! ¡Guau! ¡Pero sí es muy grande y además precioso! ¡Pues venga, Dino, cuando quieras te das un chapuzón, ¿no? ¡Que veo que el agua está muy limpia! ¡Sí, es verdad! ¡Está súper limpia! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uy, qué guay! Además hay aquí un poco de musgo y me lo puedo comer. ¡Uy, si a mí me gusta mucho cualquier tipo de hierba! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, qué fría! ¡Uy, uy, qué fría, qué fría! ¡Dino, eso solo es la primera impresión! Luego ya verás cómo entras en calor enseguida. ¡Qué chula el agua, eh! ¡Qué cristalina! Y además hay un poquito de corriente. ¡Sí, tengo que tener mucho cuidado! ¡No vaya a ser que me lleve la corriente y a saber dónde acabo! ¡Yo creo que en el mar! Porque el lago se comunica con el mar, ¿a que sí? Pues sí, los lagos y los ríos desembocan en el mar. ¡Muy bien, Dino! ¡Claro que sí! ¡Ay, qué guay, qué guay, qué guay! ¡Qué fresquita está! ¡Uy, voy a comer un poquito de musgo! ¡Muam, muam, 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 muam! ¡Muam, muam, 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 muam! ¡Mirad a Dino, eh! Se está bañando y comiendo dos en uno. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es que soy muy glotón! ¡Pues nada, súper chulo este lago! ¡Me ha gustado mucho! ¿Y por qué te sales tan pronto? ¡Ah, nada! ¡Porque es que he visto que allí detrás hay otro lago! ¿En serio? ¿Otro? ¡Sí, sí, aquí, cruzando este puente! ¡Mirad, mirad! ¡Ahí va! ¡Es verdad! Mira, cruzamos este puente y ya hemos llegado a otro lago. ¡Es que me gusta probarlos todos! ¡Ah, claro, claro, claro! Pues venga, Dino, a bañarte un poquito más aquí en este lago. Mira, este también tiene musgo y también tiene el agua súper cristalina. ¡Uy, qué es eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, sí! ¡Qué guay! ¡Qué chula el agua! Esta también está súper fresquita y súper limpia. Aunque veo cosas flotantes que no sé yo lo que serán, ¿eh? ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Estoy boceando! ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Me encanta! ¡Qué divertido! ¡Guala lo que he visto! ¿Qué has visto, Dino Marino? ¿Qué has visto? ¡He visto un ovni! ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que un ovni? ¡Que sí, que sí! ¡Que ahí van extraterrestres! ¡Mirad! ¡Es un ovni! ¡Un ovni en el cielo! ¡Pero qué dices! ¡Que no, Dino Marino! ¡Que eso es una escultura! ¡Probablemente de un museo! ¡Pero no es ningún ovni! ¡Vamos a ver! ¡Cómo que no! Tiene forma de ovni, está en el cielo y no sé lo que es ¿Sabéis lo que significan las siglas ovni? ¿Qué significan, Dino? Objeto volador no identificado Y esto es un objeto que yo no identifico Vale, 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 Dino Me parece muy bien Pero, ¿tú crees que es volador este objeto? ¿Está volando por el cielo? A ver, no está volando porque ahora está parado Reponiendo fuerzas, ¿vale? Pero si está en el cielo es porque vuela A ver, a ver, a ver, Dino Es que no está en el cielo exactamente Empieza en el suelo Lo que pasa es que es tan alto Que parece que llega al cielo Pero no es así ¡Que esto es un ovni! Dino, ¿qué te digo yo que no es un ovni? ¡Ay! Ahora tengo mucho susto, ¿eh? Porque de los ovnis salen extraterrestres Y como salga un extraterrestre A lo mejor se me quiere llevar a su planeta Para analizarme y cosas así Dino, ¿te estás montando una película? Vamos, que ni en los mejores cines, ¿eh? Que no, que no, que esto es un ovni Dino, no es un ovni Ya verás Si crees que es un ovni Pues espera aquí Hasta que salgan los extraterrestres ¡Volvira! ¡Eso voy a hacer! ¡Hola, amigos! Bienvenidos a Toy Tester Pero bueno, Dino Marino ¿Es que estás en una playa tropical O algo con la palmera? ¡Que va! ¡Mucho mejor! ¡Mirad lo que tengo aquí! ¡Guau! ¿Pero qué es esto? ¡Es un circuito de coches! ¡Mirad cómo mola! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Eh! ¡Pero toma ya! ¡Me voy a quedar aquí a ver qué pasa! ¡Uy! Dino, que te van a atropellar ¡Que no, que no! ¡Que no me atropellan! Bueno, bueno ¡Ah! Atropellado Pero bueno, pobre Dino El coche le pasa por encima Ven aquí, yo te ayudo ¡Papá! ¡Que te quedas! ¡Mamá, pon ahí a Dino Marino! Ponemos aquí a Dino Marino Venga Lo siento ¡Uy! Casi, espera A la próxima lo hago mejor, ¿vale? Venga, vamos a poner a Dino Marino ¡Oye, dejarme en paz! Calla, Dino Que nos lo estamos pasando muy bien ¡Oh! ¡Pero qué ha pasado! ¡A ver! Dino, ¿estás bien? Pues no, no estoy muy bien A ver, Dino, tranquilo Ya estás Mira, ahí Salvado otra vez Bueno, ¿qué? ¿Nos cuentas con qué estamos jugando? Bueno, pues estamos aquí jugando Con un circuito de pistas flexibles Que nos han enviado nuestros amigos de TodoJuguete Aquí abajo os dejo la dirección de su página web Por si lo queréis comprar También tienen cosas muy chulas Bueno, pues eso Es un circuito de pistas flexibles Súper guay ¿A qué mola? Bueno, mola un montón A ver, vamos a ver este circuito Venga, vamos a verlo mucho mejor ¡Oh! Pero qué grande ¡Uy, uy, uy! Que viene un coche a por Dino ¡Uy, uy, uy! Otra vez Me gusta A los coches le gusta saltar encima de Dino Bueno, yo quiero ver cómo funciona Esto de aquí Porque me parece que tiene hasta un ascensor ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! A ver... Pero bueno, el ascensor es una chulada, eh A ver otra vez, otra vez ¡Guau! ¡Pero qué chulo! Bueno, pues os cuento Este circuito se llama circuito flexible Porque mirad ¿Veis? Se puede poner de un montón de formas Ya que sus piezas son completamente flexibles Además hay infinidad de posibilidades Y de recorridos Según cómo organizemos Todas las piezas de este circuito ¡Ve, lo estoy pasando súper bien! Sí, Dino Pero estás en un sitio peligroso, eh Que no, ¿por qué? No pasa nada Bueno, bueno Si tú lo dices ¡Ole! ¡Pobre Dino! ¡Madre mía! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien Ya está, ya está No me pasa nada Me encanta ver los coches, eh Es súper divertido ¡Uuuu! Yo quiero subir al ascensor ¡A ver! Venga, pues después del coche tú ¡Ya estoy aquí! A ver qué pasa cuando venga el coche A ver ¡Madre mía! Dino Estás hoy muy arriesgado tú, eh Mirad, allí hay un puente ¡Tunelito! ¡Ala, qué guay! ¡Es verdad! ¡Eh! ¡Ya tenemos los coches funcionando! ¡Cómo mola! ¡Oh! Pero mirad ¡Qué chulada de circuito, eh! A ver, Dino Te vamos a poner por aquí Así puedes ver todo el circuito Y nosotros también ¡Olé! ¡Olé! A ver Me parece que se nos ha quedado Un coche atascado por aquí Vamos a cocerlo Mira, vamos a poner uno detrás de otro Están haciendo el mismo recorrido Los dos coches Ya se han vuelto a atascar Que hay que respetar el turno Se ha atascado el rojo ¿Lo coges tú? Muy bien Así sí Uy, que se nos escapa Vamos a esperar un poquito Y que vayan Manteniendo la distancia de seguridad Me parece que tenemos ¿Qué tenemos, cariño? Otro Todos los coches Se nos ha atascado Papá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papá? Venga Un poco más de... De brío Ya está Ya tenemos otra vez A los dos coches funcionando Pero nada ¿Por qué no ponemos Que cada uno haga Un recorrido diferente? ¿Eso se puede? Claro Así, perfecto ¿Te gusta el circuito de coches? Sí Y mirad Dino Marino Está súper atento Ni parpadea Para no perderse Ni uno solo De los movimientos De estos coches A ver si viene alguno Por aquí Este Bien Bueno, este circuito Nos parece divertidísimo Así que muchas gracias A todo juguete Por habernoslo enviado Nos encanta Ahora vamos a seguir Jugando un ratito con esto Pero nosotros nos vemos En el próximo vídeo De Toy Teste Dino Di algo Adiós amiguitos Yo voy a quedar aquí Jugando con los coches Un día le tengo que decir A Claudio el Brasciosaurio Que se anime a jugar conmigo Le va a encantar Hola amigos Bienvenidos a Toy Tester Pero bueno Dino Marino ¿Dónde estás? Pues estoy en el césped Pasando un día En el campo súper guay Con estas florecitas moradas Que me he encontrado Hace un poco de brisita Y estoy muy a gusto Vaya Que paisaje más bonito Dino Marino Me encanta Sí Es súper guay Aquí estoy Pasando el día Tan a gusto Muy contento ¡Mmm! ¡Qué bien huelen! Huelen fenomenal Estas florecitas A ver, a ver ¡Me encantan! ¡Hala! ¡Qué bonitas! Si es que se nota Que ya ha llegado La primavera ¿Verdad Dino? Sí Se nota Qué guay Han florecido Y son súper bonitas Y nada Pues estoy pasando el día En el campo Muy a gusto Uy, 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 uy Este viento No es por culpa del tiempo ¿Eh? Mirad, mirad Pero bueno ¿Qué es esto? Que es un ovni Dino 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 Un extraterrestre No me lo puedo creer Acaba de llegar Un extraterrestre Al campo Donde está Dino 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 planeta, ahí va pues mira mi planeta se llama tierra extraterrestre y lo mejor que tiene este planeta pues la verdad es que son las plantas a mi me gustan mucho porque es que además me las puedo comer, jeje venga sal, sal de tu nave que te voy a enseñar las plantas porque eso es lo que más me gusta del planeta porque es lo que me alimenta hola dinamarino que guay es tu planeta aquí se respira muy bien si, claro que si tenemos muy buen oxígeno en este planeta vaya vaya mira huele, huele las flores y verás a ver, a ver oye no me van a morder no que no, que va, que va, que son super buenas que no hacen nada vaya vaya, es que en mi planeta dinamarino no tenemos estas criaturas mágicas bueno no son mágicas son pues flores normales bueno y que hay en tu planeta entonces, pues en mi planeta tenemos mucha mucha agua tú quieres verla, en serio a mi me encanta el agua pues si quieres acompáñame yo te llevaré a mi planeta igual que tú me has enseñado lo mejor del tuyo venga ven, te voy a llevar guay la que me voy al planeta del extraterrestre no me lo puedo creer vamos dinamarino no te quedes rezagado te voy a llevar al planeta de las fuentes ya verás es super chulo guay la el extraterrestre me acaba de traer a su planeta es un planeta con un montón de agua pero bueno extraterrestre me encanta si, te va a gustar mucho yo me voy, te dejo aquí disfrutando del agua de mi planeta tengo trabajo que hacer lo siento, me tengo que ir oye, pero luego vendrás a por mí ¿no? para que pueda volver a la tierra a mí no me puedes dejar en un planeta desconocido extraterrestre que me asusto mucho que yo tengo mucho miedo de quedarme aquí yo solo luego como vuelvo dinamarino no te preocupes por nada tú disfruta de mi planeta vaya pues nada aquí me ha dejado en el planeta de las fuentes hola que chulo como mola me lo voy a pasar super bien en este planeta y seguro que dentro de un rato viene el extraterrestre a recogerme y me lleva de vuelta a casa claro que sí seguro, seguro ¡Gracias!